Toy Chica es la única animatrónica que lleva ropa la cual es un short, que para mi la hace ver muy sexy, y los hombres la adoran, a Toy Chica los fans le han hecho muchas fotos en versiones muy sexy, y esta claro porque lo han hecho, es la favorita de muchos hombres.